Buenos días, siendo las diez y media damos comienzo al pleno extraordinario del día 1 de julio del 2015 con el siguiente orden del día, justificación de la urgencia y segundo punto, renuncia de la candidata del Partido Socialista, Consuelo García Gordillo. En primer lugar, pasamos a, bueno, voy a justificar la urgencia, bueno, pues es necesario que la presentemos cuanto antes en el juzgado para que nos manden el acta del siguiente concejal y podamos pasar a organizar el ayuntamiento para su funcionamiento normal. ¿Votamos la urgencia? Voto a favor. Bueno, pues segundo punto, renuncia de la candidata del PSOE, Consuelo García Gordillo, ha alegado motivos personales. Perfecto. Pues nada, hoy sin falta mandamos a la Junta Electoral de Zona para que tramiten la nueva credencial. Es que, claro, hay que tramitar todo esto lo más urgente posible para constituirla, para hacer el pleno de organización lo antes posible. Es que, hombre, interesa a todos. Así que hay que darse prisa con esto, pero vamos. Pues ya está, siendo las diez y treinta y cinco, estamos por finalizado el pleno. Gracias. 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 Gracias.